Jesús, buenas tardes a todos en sus casas. Claro, empezamos nuestro viaje por el mundo actualizando un poco de lo que ocurrió en Italia con este hundimiento del yate de lujo del magnate también llamado Bill Gates británico Mike Lynch. Ayer se rescató el último cuerpo que se trataba de su hija Hannah Lynch y hoy en la mañana la Fiscalía de Cilicia anunció que abrirán una investigación escucha bien Jesús, por posibles delitos de naufragio negligente y también por homicidios involuntarios. Esto es básicamente porque no se sabe las causas del por qué este yate de lujo se hundió. Entonces hay interrogantes de si efectivamente o no fue un sabotaje, hubo intervención de terceros, algún error humano, falla de construcción o netamente negligencia. Claro, porque según los antecedentes, este yate se encontraba a 700 metros de la costa, lo que normalmente se llama la gira, y también habían otras embarcaciones alrededor de este yate y al ser afectado por esta tromba marina que provocó finalmente su hundimiento, todos hubiesen pensado de que las otras embarcaciones también hubiesen sido afectadas, pero no. Estas embarcaciones quedaron sin graves daños y ninguna se hundió, solamente este yate. Entonces, ¿por qué solo el yate se hundió? Esa es la interrogante que quiere la Fiscalía de Cilicia. Claro, indagar y saber las causas de este accidente que finalmente terminó con siete personas fallecidas. Recordemos que fue durante una celebración que había organizado el magnate para celebrar que su absolución de un caso de fraude masivo en Estados Unidos, él había invitado amigos, familiares, y termina en esta tragedia. 15 de estas personas lograron ser rescatadas, pero siete lamentablemente fallecieron, entre ellas el dueño del yate de lujo, el magnate, y su hija. Tú hablas de condiciones meteorológicas, pero también entonces en paralelo viene esta investigación, porque como te lo comentaba al comienzo, porque se hundió finalmente, no se sabe. No se sabe. Ahí vamos a estar teniendo más detalles respecto a esta noticia y a esta investigación, apenas la Fiscalía nos dé mucho más detalles de lo que están haciendo, haciendo, y claro, los peritajes del barco, que es lo último que deberíamos hacer.